Jornada relativamente tranquila en las bolsas europeas y es tranquila porque han comenzado la sesión con descensos rápidamente el IBEX 35 ha pasado a caer un 1% y llevan desde primera hora y hasta ahora hasta la media sesión cayendo en torno a un 1% y sin mayores movimientos bruscos. En el caso del IBEX 35 cotizan niveles de 10.860 puntos y todas las plazas europeas están cotizando ese triunfo de Emmanuel Macron en la primera ronda de las elecciones legislativas. Todo indica que el próximo 18 de junio en la segunda vuelta de estas elecciones Emmanuel Macron y su partido en marcha conseguirán la mayoría absoluta. Miramos ya a valores concretos dentro del mercado español porque hoy el protagonista absoluto es LiberBank. La CNMV ha prohibido antes de la apertura las posiciones cortas en LiberBank de manera inmediata y por un periodo de un mes. La CNMV ha explicado que toma esta medida para evitar una pérdida de confianza en torno a LiberBank y después de las fuertísimas caídas que había registrado el banco por contagio en principio después del rescate de Banco Popular. Preguntada por la razón por la cual ha tomado medidas estas medidas relacionadas con LiberBank y no con Popular la CNMV ha dicho que en el caso de Popular los fundamentales eran negativos y no es así en el caso de LiberBank según la CNMV. También ha señalado que este tipo de medidas son efectivas en tanto en cuanto se toman cuando las posiciones cortas no se han consolidado que es el caso de LiberBank y que no ocurría en Popular donde había un alto volumen de posiciones cortas. Aparte de LiberBank que sube un 30% después de la decisión de la CNMV está disparado en el mercado continuo Pescanova que sube atención un 98% especulación máxima en Pescanova. Volvió al parque ya lo recordarán el miércoles pasado después de cuatro años fuera de cotización después de vivir una fase de concurso de acreedores y de disolución de toda la cúpula directiva de la compañía. Volvió al parque ese miércoles con caídas de más del 90% y desde entonces ha registrado varias jornadas con fortísimas subidas y hoy otra vez esas fortísimas subidas. Siguiendo a Pescanova y a LiberBank tenemos otro bloque de valores del mercado continuo de los conocidos como chicharros que están subiendo con muchísima fuerza y es que en los últimos tiempos estamos viendo importantes movimientos en bloque en los valores de pequeña capitalización. Tenemos que hablar de subidas de doble dígito en Duro Felguera también en Amper que están subiendo otros valores como Service Point o Nicolás Correa en torno a un 9% dentro del IBEX 35 los únicos dos títulos que cotizan en positivo a estas horas son técnicas reunidas y Repsol. El petróleo está subiendo alrededor de un 0,5% y esto después de que Arabia Saudí haya dicho que la crisis que mantienen con Qatar va a tener un impacto insignificante en el precio del crudo. Así arrancamos una semana de momento con caídas que va a estar cargadita de referencias. La más importante esa decisión de la Reserva Federal de este miércoles previsiblemente va a subir los tipos de interés por segunda vez en 2017 y ese mismo día vamos a conocer los resultados de Inditex. Además también tenemos el viernes cuádruple hora bruja vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico y el fin de semana además de la segunda vuelta en las elecciones legislativas francesas tenemos ese comité federal del PSOE que será importante para tratar de ver si va a haber problemas futuros en la gobernabilidad de España.